¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pues ya regresamos. Hubieron visto en verdad este corte aquí decidiendo quién va a hacer la práctica del día de hoy. Y a los otros bien valientes dijeron que los dos, ¿eh? No, no, no. Yo quiero confesarles que de verdad, yo sí le tengo un pavor a las agujas. O sea, es en serio que... Cuando me vaya a inyectar, de hecho, soy así como una, dos, tres. No, 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 no. Oye, así. Los tatuados no queremos, ¿eh? De hecho, sí. Fíjate que a mí también me dan un poco de miedo las agujas, pero pues bueno, no pasa nada, ¿no? Venga, Dai, venga. No pasa nada más que te perforen el brazo. Yo sabía que sí ibas a quererla, de verdad. Aparte, no estamos en riesgo, ¿verdad? Las chicas también somos valientes. Sí, es el poder de mujeres. Además, la experta que les voy a sacar hoy una muestra es una manita de ángel, de verdad. ¿En serio? Yo sí confío en ella, no confía en mí porque crees mejor. No, pues estaría padre porque igual y si nos desmayamos aquí hacemos viral este programa. Está increíble, ¿no? Rating, rating, rating. No, ahora se desmayan. Rating. Es más, le sacas la aguja así y que pise la sangre así. Pero bueno, para las personas que realmente apenas están entrando o que pues están pasando la voz, estamos hablando acerca de la donación de sangre. Cuéntanos si tú ya has donado, qué sabes acerca de la donación o incluso qué dudas tienes por aquí tenemos a nuestra amiga. Y cómo te sentiste después de haber donado sangre. Escríbenos tu experiencia. Porque aquí nos están contando muchas cosas que a lo mejor eran tabúes para ti, pero ahorita ya pues estamos resolviendo. Se están resolviendo, ¿no? Esas dudas están no. Y pues ¿quién creen, chavos? ¡Ay, Poco Rojo! ¡Poco Rojo! ¡Adelante! ¿Quién viene? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ella es Arely! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Hola, Arely! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! ¡Hola! 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 ¿Qué tal vez menos a qué te dedicas? ¿Qué haces a la gente que está ahí en casita para que igual le conozcan más acerca de tu trabajo? Bien. Yo tengo la licenciatura en químico-biólogo. Trabajo en el centro estatal, en lo que es un banco de sangre. Mi área, el área en el cual yo estoy laborando ahí, es el área de fraccionamiento. Es decir, cuando ustedes ya donaron sangre, yo proceso la sangre para obtener los componentes que son empleados para los pacientes. No la sangre. Nunca, nunca se va a transfundir tal cual la recibimos. ¡Ah! Siempre lleva un proceso. porque no todo lo que nosotros donamos puede ser recibido al paciente. En este caso, lleva el proceso de fraccionamiento, obtenemos, como ya les había mencionado, glóbulos rojos, plasma, plaquetas, críos, y eso es lo que hacemos en mi área. Los obtenemos, los almacenamos y los distribuimos a los diferentes hospitales de todo el estado. Ya sea del estado de Oaxaca o a veces hacemos intercambio también con la ciudad de Puebla, México. Somos un centro estatal. Yo no sabía eso, que se separaba la sangre y se va por diferentes cosas. Todo lo que nosotros donamos no se almacena en la misma temperatura. Es decir, algunos componentes tienen que estar a 2 grados, otros deben estar a 22 grados, otros a menos 18 o a menos 50 grados. O sea, todo lleva ciertas temperaturas para poder obtener y preservar estas células. Oye, ¿y qué es cierto hay, a las dos les pregunto, de que cuando donas algunos aspectos del carácter de la persona que se ve la sangre se le pueden pegar a la sangre? No, 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 digo porque... No, 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 porque es que luego dicen nada más, lo trae en la sangre y pues a lo mejor se pasa algo, ¿no? No, por supuesto que no. No, ojalá sí fueran. Ya ves el que me digo. No se pasa, ¿no? No es la sangre. No, sí. Algo, no el carácter, sino como que... Por lo menos la fuerza, ¿eh? Sí. No, la mía. Ah, pero no. Me les va a donar de la valentía. El valor mexicano. A ver, échale. ¿Qué han donado ustedes? Yo ya. De verdad es una experiencia muy padre. ¡Ay! Tira de aquí. Independientemente del ardor de la aguja. No, sí, la aguja no lo vamos a negar, es una aguja más gruesa, que da de una toma de muestra. Todo iba bien. ¿Qué tamaño tiene una aguja para la donación de sangre, a diferencia de una aguja, pues para... Ay, pues traigo una aguja para la toma de muestra. Es increíble que nos la muestre. Que ya le enseñe. Y también, bueno, otra pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura en que pase toda la sangre a la bolsa? ¿En qué pase? De cinco a diez minutos. Ah, ¿sí? ¿En serio? Realmente súper rápido. Yo creo que como cuarenta minutos estabas ahí. No, no, no. Andando a tu mano así. Bueno, yo creí, ¿no? A ver. Bueno, chavos. En este momento... Ustedes vayan a donar, tienen todo el derecho de preguntar. Es normal, ¿no? Dicen, es nuevo, todo lo que van a pasar. Y yo, a ver. Hablando sobre esto. Hablando sobre esto. Hay un código de seguridad aquí. Se debe de romper el papelito. ¡Asú! Estoy segura que eso es. A ver. Me gustaría que sí lo tomara la cámara, más o menos, para ver cómo la gente vea cómo es la aguja. Y bueno, ya una vez que nosotros vamos a emplearla, una vez valorando las venas, este... Una vez valorando las venas del donador, pues ya. Vamos a desenfundar. Y esta es una aguja para toma de muestra. Realmente es una aguja muy delgada. Pero a ella queremos que la de donación... Ah, exacto. Que le percures el brazo. Sí, sí. Pero vamos, no el hecho de que sea la aguja más gruesa de la donación quiere decir que es más dolorosa. Por el contrario, porque la aguja es mucho más filosa, tiene más filo. Y pasa más rápido la sangre, ¿no? Ah, es más gruesa por eso, porque necesita... Sí, si la aguja fuera delgada así para donar, o sea, aquí la sangre al pasar se va a tapar, esto se va a llegar a coagular. Necesitamos una aguja con un calibre más grueso para que haya una buena permeabilidad al momento que va circulando la sangre, ¿no? Ah, ok. La aguja es más gruesa, es más corta. Ay, Dios mío. Es más corta, pero... Pero realmente el filo que tiene la aguja es mucho más que este. Y eso hace que sea menos doloroso el... El proceso. Ajá, el haber funcionado. Pero solamente arde un poquito al entrar. Ajá. Un poquito. Solo tienes que ver esa luz, pero no te acerques. Sí. Aleli, hablando sobre esto, ¿cuáles son los cuidados, o bueno, las prevenciones que se tienen que tener? Por ejemplo, si va una persona a donar sangre, ¿qué es lo que tiene que preguntar o fijarse bien como los cuidados para que realmente pueda hacer la donación de sangre? Para poder realizar la donación, ¿ok? Pues simplemente dormir bien antes de ir a donar. Uy, chau. Sí, mínimo ocho horas. No es más o menos. No es necesario que vayan en ayunas. No. Pueden comer en casa. Antes de salir a donar, tal vez mamá les va a decir, tómense un jugo. Claro, pueden hacerlo, pueden comer fruta, comer gelatina de agua, té. O sea, no hay ningún problema. Lo único que se les evita son los lácteos. Lácteos, quesadillas, yogur. ¿Yogur? ¿Cuando van a donar sangre, ustedes les dan algo como para que se recuperen? Posdonación, sí. Ah. Sí, sí, sí. De hecho, después de la donación están en reposo, están platicando con nosotros porque pueden interactuar en todo momento, no hay ningún problema. Pueden preguntar todas las dudas y en ese momento también se les dan las indicaciones para el día y se les da, no puedo decir marcas, ¿no? ¿Es un refresco? Sí, un refresco. Solamente por el índice glicémico, ¿no? Ah, ya. Pues seguimos platicando en lo que le sacas. Ya queremos ver la acción. Es importante saber que aquí las mujeres generalmente tenemos más esa disponibilidad por donar, pero desafortunadamente no siempre podemos donar las mujeres. ¿Por qué? Porque por anatomía propia, o sea, los varones tienen unas venas más visibles, más gruesas. Su anatomía es así. Sin embargo, hay mujeres que tienen venas delgadas o muy profundas y eso las limita a poder donar por, como ya vieron, la aguja es gruesa. Entonces, si no tiene una buena vena, solamente vamos a lesionar esa vena. Aquí están dos. Pero tres. Es muy buena. No, sí, ya la vi. No, sí, ya la vi. No, sí, ya la vi. Sí, ya la vi. Sí, de hecho, muy buena vena, sin torniquete ni nada. ¡Ja! Así como van. Pues había chorro. La cámara. Sí, pues los invitamos a que ustedes donen, llevan esa experiencia. Digo, es algo bien padre, después de haber donado, a veces es normal sentirse cansancio y en ocasiones se sienten hasta con más energía. No me digas por qué te voy a dormir. Así es. No, pues ya les queremos agradecer, les queremos agradecer mucho. ¿Dónde podemos encontrarlas a las dos para que toda la gente pueda ir con ustedes y pedir información? Ok. Estamos en el Centro Estatal de Translucción Sanguínea que está en Porfirio Díaz, número 400. Estamos dentro del Hospital Civil, no pertenecemos al Hospital Civil, pero sí somos un centro, como bien lo decía mi compañera, independiente. Nosotros ahí estamos de lunes a domingo de 7 de la mañana a 10 de la mañana estamos recibiendo a los donadores. No, días festivos no hay. Trabajamos los 365 días del año. Claro. Porque al final de cuentas, digo, la sangre es un líquido vital y donar sangre es donar vida. Muchas gracias, en verdad, por habernos acompañado el día de hoy. También aclararnos muchas dudas que nosotros teníamos. Y bueno, ahora sí que saber un poco más sobre este tema que muchas veces como que no es muy común de saberlo realmente en sí, todo lo que tienen, ¿no? Y todo lo que nos trae también de beneficios para nosotros. Pero bueno, pues vamos a un corte y ahorita regresamos. Estamos en Llegale. 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 ¡Gracias!